seguimos con más de cargo en semi nuevos con este mazda 3 hatchback modelo 2013 en color aluminio metálico esta unidad la encuentras con aire acondicionado bolsas de aire radio amfm con cd vidrios y seguros eléctricos además de rines de aluminio llévatelo por 189 mil pesos sólo tienes que llamar al 89 89 30 51 y agenda una cita con nosotros estén allá con car one te esperamos y